Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Estás escuchando Reserva de Mana. Bienvenidos. Reserva de Mana. Reserva de Mana. Reserva de Mana. Este nuevo programa en el que seguimos con la tónica habitual mientras tengamos aquí pues títulos pendientes de reseñar. Pues vamos a seguir con este formato que estrenamos la temporada pasada de temita de actualidad o de debate o lo que sea tema más reseñas. Las reseñas no las tengo aquí delante, luego las enumerarán los compañeros que se quedan en la parte de reseñas porque yo hoy libro. Me he pintado el programa, pero bueno, en esta primera mitad sí que estoy y estaba previsto, como visteis en Facebook, que hiciremos una primera parte hablando de Deathloop, que es el juego, digamos, uno de los juegos de moda, ¿no? A lo mejor junto con Tales of Arise, que sí que vamos a reseñar después, pero bueno, pues por motivos que ahora mismo no vienen al caso, pues no vamos a hablar de Deathloop. Pero vamos a hablar de un temita que yo creo que está muy bien, que hemos estado ahí debatiendo entre varios días a ver de qué hablábamos, de esto, lo otro. Y al final, pues la propuesta ha sido que vamos a comentar los retrasos más sonados de juegos que se van del 2021 a 2022, que son bastantes. Y luego, pues vamos a ver cómo se nos queda este 2021, ¿no? Lo que queda de lanzamientos que, bueno, es una conversación muy recurrente, ¿no? O de, oye, ¿y el goti y tal? ¿Cuál será? No sé qué. Pues a ver si cuando salga este, vamos a ver un poquito cómo se nos queda lo que queda de año, que pese a no quedar, digamos, megatones, yo creo que no podemos quejarnos, ¿eh? Queda un año bastante apañado y sobre todo un septiembre que es a cinco o seis títulos por semana, que es una auténtica barbaridad. Y, bueno, para todo eso y mucho más, pues me he rodeado de mis amigos, ¿no? De los resolveros de pro aquí, de mis compañeros. En primer lugar, el señor David Valero. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues yo con esto de los retrasos, por un momento temía Soutnor, ¿no? Que están por ahí rondando el internet, pero no. Vamos a comentar esas noticias funestas, que para algunos es al contrario, ¿no? Para algunos es la hostia, es motivo de celebración que retrasen ese juego que llevas esperando tanto tiempo porque va a salir mejor y porque va a ser la bomba. Así que, nada, vamos a comentar de todo un poco. Sí, la broma es esta que hago en el grupo de Facebook, ¿no? De enhorabuena. Hay un nuevo retraso. Así podemos ir acabando backlog. Bueno, tenemos también al señor... Imposible... Alberto, desmuteate. Alberto, Julio. Bueno, Julio, venga, que Alberto está muteado. No, es que estoy... Sabes, queda como un silencio. Hola, ¿qué tal, amiguetes? Hola. Aquí estamos. Hola. En fin, que sí, muy bien, muy a gusto aquí hablando con vosotros de esto. Y que os voy a decir que los retrasos, como ha dicho Valero, yo pensaba también que por un momento que íbamos a hablar de esa gente que por internet, que de hecho, muchas veces salían los retrasos, no porque tenga tiempo para acabar backlog, como ha dicho Jaime, sino por esa gente de... Ah, 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 el juego que tanto quería hacer retrasa. Ah, 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 mi marca es mejor. También hay que decirlo. El tercer motivo también es... Genial, así tendremos un mejor juego. Que no es... Que yo... O sea, mi opinión es que no es así. O sea, el juego va a acabar saliendo como tendría que haber salido. Eso es lo que más tarde. Lo que no vas a tener es un peor juego. Eso sí. Eso sí, claro. Bueno, tenemos también, como digo, al señor Alberto. Estaba ahí muteado. Ha habido, creo, un corte de conexión por mi parte. Alberto, muy buenas. Muy buenas, Jaime. Muy buenas a todos. Sí, sí. Yo os he escuchado... Bueno, no os he escuchado. He escuchado un silencio ahí largo y... No me he enterado de nada, pero... Estoy aquí preparado y listo para hablar de los retrasos que yo, a ver... La verdad es que más no me van, porque realmente tengo... Tena y cantidad para ir jugando mientras tanto. Pero bueno, siempre... Siempre da pénica que retrasen cosas. Hombre, a ver... No nos va mal en el sentido de poder ir adelantando cosas y tal, pero... Tú cuando estás esperando un juego, hostia, Elden Ring y tal, y de repente te dicen, no, 2023. Calla, calla, callate, tío. Un otro ejemplo, joder. Entonces David se alegra y dice, bien, así saldrá más pulido. El Peppa Pig, tío, que es un exclusivo de Xbox. Bueno, bueno, eso. Es que eso es un bulo. Si sale en PlayStation 4, yo lo tengo reservado. Yo no te vi el meme. Es por internet ahí. Sí, sí, sí. Exclusivo, exclusivo. Hombre, lo bueno. Lo bueno. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Gracias. 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 Gracias.